¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Feliz 2020 Y este video es así, sin preparaciones, sin introducción, ni nada Yo no quería que este fuera mi primer video del año, pero así es Quiero mostrarles una cosa aquí en la computadora Denme un momentito para darle vuelta a la cámara Y quiero mostrarles esta carpeta Esta carpeta Tiene en total 219 artes Que es lo que he estado haciendo durante las últimas dos semanas para un cliente No he tenido vacaciones, nada más un par de días que logré sacar para mi familia Pero en esto es en lo que he estado todos estos días de Navidad Y entonces todo lo que es el canal, todo el tema, todos los comentarios de películas Todo, todo, todo ha quedado totalmente relegado Hasta la segunda semana de Enero Entonces, en eso es en lo que he estado Eso es lo que ha pasado conmigo durante este tiempo He estado súper entretenido haciendo cientos de artes para este cliente Bueno, hay veces toca, hay veces las cosas se complican Y este video, además de contarles qué es lo que he estado haciendo Porque era mejor que lo vieran ustedes mismos Era para preguntarles A estas alturas, semanas después del estreno Después de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha comentado ¿Les interesa que hable sobre la última película de Star Wars? ¿Les interesa que haga un comentario sobre The Rise of Skywalker? Ustedes deciden, les voy a dejar aquí en YouTube, les voy a dejar en Instagram, les voy a dejar en Facebook una encuesta para que ustedes me digan Si quieren que a estas alturas hablemos de esa película, hablemos de esa nueva trilogía O que pasemos a algo fresca, algo nuevo y empecemos el 2020 bien, no hablando de cosas viejas y cosas feas Así que ustedes deciden, cuéntenme qué opinan, cuéntenme qué les parece Y nada, la próxima semana empezamos ya oficialmente con los videos, presentación nueva, imagen nueva, ánimos nuevos y en todas Bueno, cuídense gente, nos vemos, chao